Tenemos noticias. No tenía planeado hacer esto, pero... Esto es noticia de última hora. Primero vamos con, FNAF VR. Bien Scott hace unos días informó, que habrán novedades del próximo juego, para la PlayStation 4. Pues bien hace unas pocas horas se acaba de anunciar el mes de lanzamiento del juego en proyección. En su reciente post de Steam de Scott, el juego estará programado para finales de mayo. Estamos casi ya nada para mayo, los que esperan este proyecto tendrán que tomarse una taza de café XD, también Scott comentó que el juego estaba por salir en unas semanas, o sea a finales de este mes. Pero el juego será pulido y se añadirán cosas adicionales. Una teoría, es que en este juego VR, tengamos algún pequeño vistazo a Linto Madness, eso sería loco. Ahora, Sinister Turmoil, por fin vuelve a dar noticias. Se acaba de confirmar que un pequeño juego, que se está desarrollando. Les recuerdo que el juego aún sigue cancelado. Y, como vemos en su imagen Mangle estará presente, y más aterradora que antes. El juego se llamará Sinister Turmoil Severs. Bien, me gusta la idea que Mangle esté involucrada en este pequeño juego. Así la veremos en todo su esplendor. Bien ahora les leeré un poco de la descripción del juego. A Nathan Robinson se le ha encomendado la tarea de cazar estas reliquias y reportar cualquier otra cosa que pueda ser valiosa de un circo abandonado en medio de la nada. Fredbear and Friends Fundland era el lugar y, a pesar de la notoria reputación de la compañía, se conoce poca información al respecto, aparte de su cancelación prematura en 1983 y la actividad sospechosa de las personas que se han sentado en cuclillas en esa propiedad recientemente. El trabajo fue idea suya, ya que le dio una excusa para profundizar más en la historia de Fazbear. Así que no es como si él hubiera sabido en lo que se estaba metiendo. Bien como lo leímos seremos Nathan Robinson, que estamos por recolectar objetos valiosos del abandonado Fredbear and Friends Fundland, como ya lo hemos visto en anteriores teasers. ¿Qué opinas de este proyecto? Déjenlo en los respectivos comentarios, bueno me despido. ¿Qué opinas de este proyecto? Déjenlo en los respectivos comentarios, bueno me despido.